Soy incogible ¿Qué hay mi gente de YouTube? Aquí voy a nuestro nuevo video Para el canal Y si no estás suscrib... ¡Hijo de puta! Uff, pues no toca seguir cumpliendo los retos, ¿no? Así que mi familia, uno por uno en cada video Aparecerá sus retos aquí Así que no se pierda ningún video del canal Ya que puede aparecer tu reto Y pues ya saben, el especial 3000 suscriptores O no está en proceso, ya que es una gran sorpresa Ahora sí Y si no estás suscrito... Pues deberías ¿Quieres que te ponga vaselina en la verga? Excelente sugerencia Uy, creo que su cu... No... Estoy acostumbrado a esa palabra La puedo cambiar por otra, ¿eh? Así que no te olvides, nuevo video ¡Excitante! Todos los viernes son los sábados Así que suscríbete a este... Tu canal Y si te perdiste los dos videos anteriores Pues te dejaré aquí abajito en la descripción Para que lo puedas ver Ya que están bien... ¡Excitante! Y también enviarles un gran saludo a las siguientes personas Y también enviarles un gran saludo a las siguientes personas Y muchas gracias por... ¡Excitante! De tu comentario ¡Oh! Que crack Amiga, para mí es un honor y un privilegio decir este nombre En un mundo de internet lleno de pendejos mirando porno ¡Mmm! Antisociales jugando Pokémon Go Y clavados al estilo indio NetBigBee, ese soy yo Y con mis amigos haremos lo imposible Crear un manual que te ayude a sobrevivir al autismo Manual de supervivencia autista de Net Parodia creada por Luis GF1 Guau, que realmente esperabas hacer esta video reacción a Zepu Te esperabas que me dijera alguien que lo hiciera Pero no Putos Bueno, no me importa si me desmonetizan este video Ya que no lo hago por plata Por esta ocasión No, si no me toquería regresar a mi viejo empleo ¡Aventa el pepe! No, era broma Sin nada más que decir mi familia, pues empezamos Y no te olvides que los likes están al final de la reacción Así que espera la julencia, papu Fly Estaba no te olvides de suscribirte al canal de Luis GF1 Que está aquí abajito en la descripción ya que es una recuperación No necesitas conseguirlas No necesitas conseguirlas Métete a clases de dibujo y hazlas tú mismo ¿Eres un millenial que crees saberlo todo Pero aún así no tiene estudios y vive con sus padres? Este consejo es para ti Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos Amigo, ¿quieres acabar con el hambre y la pobreza? Cómete a un pobre Guárdame una piernita No es piernita No es piernita Si te encuentras una niña en el parque, recuerda Si cumple la docena, si me juego la condena Ajá, y después la vergüenza que voy a recibir en la carta No, mi hijo Creo que me puteó Si tu tío quiere hablar a solas contigo en tu cama, es mejor que corras Mucho ojo, cuatito Puto, eh Qué linda mi Kimberly La bendición Eres una madre luchona y cabrona y quieres estudiar? No te preocupes, deja tu bendición en el casillero y déjale unos 20 pesos para el almuerzo Si fracasaste como futbolista, estudia la primaria Y si reprobaste la primaria, hazte futbolista No me gusta el futbolista Si te le vas a declarar a la elfa que te gusta, no le lleves chocolates ni flores Quedarás en ridículo cuando te mande a la friendzone Ponte verga, si tienes novia y te aplica el visto, embarázala, ya veremos quién busca a quién Si no compraste un red novia y anotaste el nombre de tus profesores en él, fracasaste como virgen Qué onda Voy a dejarme mirarlo Diciendo, no sabes cómo me siento, haz lo siguiente Aprende carpintería y hazle una silla Muéstrasela y demuéstrale que sabes cómo se sienta Tacks de NET 2017 Tener tres hijos a temprana edad no te hace luchona y bendecida No intentes disfrazar tu putería Debes estar pendeja para cometer el mismo error tres veces Por eso para una amiga que está viendo este video Si llevas más de 5 años estudiando en la universidad, te recomiendo que juegues Mario Kart Al menos ahí sí terminarás la carrera Voy a hacer eso porque yo... Si la elfa que te gusta murió por alguna razón, recuerda, no es necrofilia si está viva en tu corazón Es simple, para conquistarla hazla reír hasta que se le olvide lo feo que eres A ver, ¿dónde está? Listo, borra la carpeta System32, tendrás internet rápido No estudies ingeniería, las únicas elfas que verás serán como ella Será solo el bigote, sí le doy Esto suele pasarnos a todos Si tu amigo se muere un día antes de una exposición en equipo, pide a la hermana Yosama que traiga ese cabrón de vuelta por un día Oye wey, se me olvidó la cartulina Nunca le enseñes a tu amigo a ser romántico Podrías estar entrenando al próximo novio de la chica que te gusta Es como tú, pero más guapo Aquí un consejo por si te rompieron el corazón El amor va y viene, pero las pajas no se detienen Si vas caminando con tu mejor amiga, apriétale una nalga Si se enoja, dile que fue el gobierno, si no, ella reirá y te crecerá el pito No aprendas a pelear viendo Naruto o te partirán la madre ¡Virgen la gata guatate vayó! ¡Acabó noviembre y no me lasuré chicas! Todos tenemos ese amigo que no se rasura todo noviembre y aún así le sale menos pelo que a la gorda del salón Y yo soy entonces porque no me lasuro Nunca saques un paquete de chicles para regalar uno, hay muchos cuervos en el campo Consejo 49 Si te quieren agarrar a putazos, hazte Super Saiyajin y mátalos a todos Toma esto Freezer Si ves que alguien comenta repollo es porque quiere una verga en el hoyo Eres de esos masturbados a los que no se les da a hablar con chicas Te diré mi secreto Simplemente llevo equipados mis tenis con verse, así se rompe el hielo Si una elfa quiere comprar tu amor, aléjate, mereces respeto A menos que esté buena, en ese caso cógetela a la verga Si no le entiendes a la tarea no te preocupes, Oxxo y McDonald's siempre están contratando Si hay un terremoto, agárrate el ganso y la paja se hará sola Si eres negro, ten cuidado, incluso si no quieres robar, tu cuerpo atraerá las cosas de los demás automáticamente Tú naciste para robar Ok, eso racista Pero bueno, es comer, es comer Si quieres gustar, sea astuto y ponte a correr como Naruto No te voy yo Si, está bien, oigan, si sus amigos y ustedes quieren hacer una película para adultos, necesitan al menos una chica y un negro Nos hace falta la chica Si tu amigo se la pasa hablando de mierda, ponle unos tapacaños en el hocico A ver si así te callas ya, cabrón Si embarazas a tu novia en la secundaria, no abortes, mejor corta la mitad a ese bastardo mal nacido Ok, no hagan eso Nunca olvides ponerte desodorante, suele ser algo que no se cuenta, pero que cuenta mucho Sego 120, que la hayas hecho reír, no significa que sienta algo por ti Si tu apellido es Torres y te encuentras con un musulmán, es mejor que corras Si estás en un triángulo amoroso, no lo olvides, ante la duda, la más te duda Se dice que tu humor determina con quien te juntas, en mi caso es negro, sin madre, grosero y sucio, igual que mi amigo Evitate decir pendejadas como pásame tu pack pinche elfa o saca las cheches, esto protegerá a tu virginidad Hola Ned Saca el pack mamu Si te dan ganas de orinar en un sueño, no lo hagas, te aseguro que es una trampa Oye Ned, ¿dónde consigo pañales para adulto? Si quieres evitar un examen, dile al profesor que debes masturbarte para prevenir el cáncer de testículos ¿Por qué estás loco? Profesor, necesito un poco de privacidad, me masturbaré, estoy viendo unas nalgotas de agasajos Si estás en la computadora, antes de abrir un video con de audífonos podrían ser gemidos Hagas lo que hagas, nunca lleves un cartel de abrazos gratis a una convención de anime o evento público Todos saben que eres virgen, Ned Abrazos gratis No es lo mismo un metro te encaje negro a que un negro te encaje un metro Si no sabes como hacer una buena mamada, solo haz esto Tu novio te lo agradecerá Si un pendejo te está haciendo bowling, dile que eres masoquista Y que los golpes te excitan mucho Así azótame papi No tengas miedo de jalártela en el baño de la escuela ¿Quieres que te ponga vaselina en la verga? Excelente sugerencia Malvista Manual de supervivencia autista de miedo Malvista de miedo Parodia creada por Liz GF1 Mi familia pues ya perdiste, se apreciaron esos suculentisimos packs Puta ya perdí, dije que no iba a decir suculento No puedo esa palabra No, no, todavía sigue Pero bueno, la mayoría del video ya la cumplía El próximo reto pues será sorteado Pues así que no te pierdas, si tu deja tu reto aquí abajito en los comentarios Pues no te pierdas el próximo video ya que podría salir tu comentario y tu reto Y pues mi familia pues realmente este video de Liz GF1 va muy autista Y sorprendente Pondré la ultima parte A prueba No te olvides de comentar aquí abajito, dale like, suscríbete y también la campanita para que te lleguen mis videos Y ya sabes a los 5000 suscriptores me voy a tatuar el símbolo de Meliodas Que es el símbolo de la ira, el pecado de la ira Así que si quieres ver mi tatuaje aquí en este brazo No te olvides de suscribirte Y aquí te dejo unos videos que te podrían gustar Ya que tiene, ya que tiene Videos que te podrían gustar Así que mi familia gracias por todo ese apoyo y nos vemos para un próximo video Así que nos vemos